¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! Lo que me pasa es que me aporta un minuto y me puse el amor ¿Qué es lo que me puse? Lo que me pasa es que me aporta un minuto y me puse el amor ¿Qué es lo que me puse? ¡Arriba la bandilera! ¡Miriqueña, guancamericana! ¡Exo! Hoy yo cantinero, con debajo de tu piel Y llévanme con cervecita, se pierde la vida Hoy yo cantinero, con debajo de tu piel Y llévanme con cervecita, se pierde la vida Hoy yo cantinero, un palo gigante, aquí está el mar Y un pelón, toda mi existencia Hoy yo cantinero, un palo gigante, aquí está mi alma Y un pelón, toda mi existencia Ay, 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 señora, señora Y los maritos arriba, arriba los maritos arriba Y las palmas, y las palmas, y las palmas Y que juegan las palmas, que juegan las palmas No voy a dedicarme, señores Te recordaré por siempre, la barria fina y la gente De aquella hora feliz que yo pasaba Te recordaré por siempre, la barria fina y la gente De aquella hora feliz que yo pasaba ¡Vaya! ¡Eso vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Arriba, mi querida, mi querida, mi querida, mi querida ¡Y dónde están? ¡Milo, ángeles! ¡Eso, guapa, puro! ¡Sí, bien! ¡Eso, guapa, puro, familia! ¡Sí, bien, poco! ¡Gol, mi ansito, canta, pero no lloré! ¡El amor es la fuerza, me sube y tuve! ¡Gol, mi ansito, canta, pero no lloré! ¡El amor es la fuerza, me sube y tuve! ¡Eso, guapa, puro, familia! ¡Gol, mi ansito, canta, pero no lloré! Los señalos son felices, aquí te hagan dos meses y te quedan ¡Ay, ay, ay, señora! ¿Y dónde están los padrinos? ¡Uy, sí, se los toma! ¡Que le da! ¡Gargarito! Los señalos son felices, aquí te hagan dos veces, aquí te hagan dos veces y te quedan ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Voy, sí, sí, sí! ¡Y esa vez un frío no se ocupa el todo todo el partido Por ti, por ti, guanito, solita, la vida, tu vida Por ahí te lo puedes, arriba, aguanta, la vida La isla, la isla, la isla Oye, se trae tanto, la isla Se quiera más, herida Hasta el rato que le siento, tu vida, 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 tu vida Y el amor al canto nuevo Ay, 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 arriba en las vecinas, señores Vamos, pueblo, pueblo Vamos, pueblo, pueblo Vamos, pueblo, pueblo General Mariela Vamos Mi chiquitín me penas en el cielo, mi chiquitín tu reino de luna Mi chiquitín me penas en el cielo, mi chiquitín tu reino de luna Llevas mi nombre, llevas mi nombre, llevas mi patria y llevas mi nombre Llevas mi nombre, llevas mi patria y 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 lle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!